Les contaré una historia con sabor a fantasía y cuento, viejos hechizos, pociones de amor, dos eternos soñadores y un sol de papel. Por el día te iluminará y una luna de cristal se derramará en tu almohada hasta hacerte despertar en un cuento mitad fantasía y mitad carnaval, carnaval. Música Creo que se fueron a acostar. Ya no se escucha ningún ruido. Sí, don Tomás ya volvió de la cocina con la leche tibia para doña Celeste. Es lo último que toma antes de dormirse. Pero cada vez se acuesta más temprano. Cada vez estamos más solos. Vos no te podés quejar. Don Tomás te hizo las manos nuevas y te pintó la sonrisa con pintura de esa que no pierde el brillo. Es que soy su títere preferido. Casi, casi tengo su edad. Cuando me creó no tenía más de 14 años. Su padre lo guió paso a paso hasta que me pusieron de pie. Yo también casi tengo sus años. Nací en una primavera. Por eso me llaman a Lely. ¿Qué? ¿Cuántos seremos ahora? Ay, no sé. No. Pero todos somos su familia. Todos vivimos en un mundo de títeres. Mi mundo tiene ogros y doncellas. Mi mundo tiene duendes y brujas malas que envenenan con manzanas el bien. Mi mundo tiene don Juanes y piratas. Mi mundo tiene inocentes y culpables. Mi mundo, ladrones de riquezas, corazones y tristezas. Río, río, es el mundo mío. Cuelga de unos hilos para no dejarse caer. Río, río, es el mundo mío. El de los píteres que hablan con su voz. El gran espadachín, el oso y el mago Marilín han conquistado al lado sur de la ciudad. Y unos locos delirantes con ayuda de tres hadas y intentan fugarse otra vez entre la mesa y el sofá. Río, río, es el mundo mío. Cuelga de unos hilos para no dejarse caer. Río, río, es el mundo mío. El de los píteres que hablan con su voz. Cuelga de unos hilos para no dejarse caer. Río, río, es el mundo mío. El de los píteres que hablan con su voz. Yo, un lugar de su primera andanza soy. Aquí estoy, de madera, trapo y de papel. El soñador de todas sus locuras soy. Aquí estoy, de madera, trapo y de papel. De papel. ¡Qué disparate! Todas las mañanas lo mismo. Si no es por mí que arreglo la casa, esto es un desorden. No se puede más. Buenos días, mi princesa. Ya se ha levantado. Sí, sí. Alguien tiene que poner esta casa en orden. Tus herramientas por un lado. Mis trapos por el otro. En cualquier momento voy a tener que llamarte por teléfono para saber debajo de qué montón estás. Por eso la he querido siempre. Gracias. Por lo exagerada. Anda. Cada uno de mis muñecos te parece insuperable. Cada función que hacemos, por más lenta que salga, te parece la mejor que hemos hecho en la vida. Con cada historia que cuentan mis muñecos te pones a llorar como si fuera una historia genial y es tan simple como la vida misma. Ay, Tomás, ¿cuándo vas a entender que eres el mejor, el más bueno y el más guapo? Esto hay que festejarlo. Vamos a tomar un licorcito de esos que hacen volar la boina porque no hay nada mejor en la vida que los licores que prepara mi mujercita. Ay, Tomás. Y yo soy la exagerada. Yo soy la exagerada. Haceme el favor. Con licor de besos te doy a probar. Y si quieres probar mis besos de un sorbo Con licor de eterno amor te voy a ofrendar Y si quieres dejar tu amor para siempre conmigo Licor de luna, licor de sol, licor de dos Licor de cielo, licor de mar, licor de amor Licor de besos te doy a probar Y si quieres probar mis besos de un sol Por vos y yo, por este amor Por la locura que nos une, la magia y la ternura Licor de luna, licor de sol, licor de dos Licor de cielo, licor de mar, licor de amor Licor de amor de besos te doy a probar Y si quieres probar mis besos de un sol Por vos y yo, por este amor Por la locura que nos une, la magia y la ternura Oh, let me read No, 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 prometo que esta vez te digo todo Ah, pero es en serio Hace días tengo una idea dando vueltas en mi cabeza ¿Una idea? ¿Quieres que se la cuente? Venga ¿Está pronta? Sí Ahí va Voy a hacer una comparsa No, no, no me parece Sería mejor una corte del siglo XV No le gusta mi idea, si es fantástica Claro que sí que me gusta Las telas ya están en casa Voy a elegir los colores más brillantes El rojo, el amarillo y el verde Esos serán los colores de nuestra comparsa Pero una preguntita, ¿no? Sí ¿Cómo serán nuestros actores? ¿De trapo? ¿De madera? ¿De polifona? De toda clase Seremos los padres de jóvenes y viejos De negros y blancos Seremos una vez más los dueños de nuestros sueños Seremos dueños de nuestra locura ¡Eso es! Contarían nuestras locuras A todo el que no necesite Disfrazar las amarguras Con gotitas de color y el dolor No me dolerás No me dolerás Si me sanas con tu calma Si me miras con tu alma Sé bien que descubrirás Sé bien que descubrirás Que aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Estoy contigo Aquí estoy Estoy contigo Respirando Tu respiración Caminando 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 tus caminos Estoy Aquí estoy Estoy contigo Libre Y en tu cielo Sobre una locura vuelo Hay espacios Para nosotros Aquí estoy El dolor No me dolerás Si me sanas con tu calma Si me miras con tu alma Sé bien que descubrirás Que aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Estoy contigo Aquí estoy Estoy contigo Libre Y en tu cielo Sobre una locura vuelo Hay espacios Para nosotros Para nosotros Aquí estoy Para nosotros Aquí estoy Para nosotros Para nosotros Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ya cortó la madea para el primer comparsero. ¿Será un tamborilero? Sí, las telas ya están en casa. Cortó. El dominó, el bombachín y la camiseta. ¿Qué? Ya debe olvidarse de su sombrero, eso. Bueno. ¿Qué? Si cosiera como habla. La ropa estaría lista para ayer. No seas malo. Será el mejor tamborilero. El mejor tamborilero. Ese que se le cortan las manos. Ese que parece que el corazón se le escapa por la boca cuando descuelga su tambor. Ese que espera todo el año que llegue el fin de semana para salir a tocar, aunque más no sea una vuelta manzana. Ese que jura que su tambor le habla. Mi tambor me habla, yo lo podría jurar, como si me conociera de otra parte. Mi tambor me cuenta que antes fue mi amigo y que juntos fuimos a mi ritmo. Mi tambor me habla y no lo puede evitar, cuando va madera, cuando vamos a madera. Mi tambor me dice nadie nos va a separar, somos uno solo en este mágico ritual. El cantor me dice nadie nos va a separar, cuando va a separar, cuando va a separar. El cantor me dice nadie nos va a separar, cuando va a separar, cuando va a separar. El cantor me dice nadie nos va a separar, cuando va a separar, cuando va a separar. El cantor me dice nadie nos va a separar, cuando va a separar, cuando va a separar. Mi tambor no me habla, yo no podría jurar Como si me conociera de otra parte Mi tambor no me cuenta que antes fue mi amigo Y que juntos fuimos a mi ritmo Delgándome la ciudad, lo canto africano Dime como el mar Mi tambor no me hace y no lo puede evitar Cuando va madera, todos vamos a madera Mi tambor no me dice nadie nos va a separar Somos uno solo en este mágico ritual Delgándome la ciudad, lo canto africano Dime como el mar Madera, 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 madera Por las calles mi tambor y yo El tambor me habla Yo no podría apurar Juntos fuimos al Merrimo Del candombe en la ciudad El tambor me habla Al Merrimo Tomá, ya es tarde Sería mejor que te acostara Claro, solo yo tengo que descansar Y para usted no es hora también Si, 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 tambien Pero te voy a explicar Estoy buscando algo que es Muy especial Si, claro, tan especial que no podre saberlo Hasta que lo encuentre Tan especial que no se acostara Hasta que lo encuentre Espero que no demore No, no, no No demorare Solo tengo que recordar Ah, ya se Estar en el baúl Mi vestido de novia Y el traje de casamiento de Tomás Con ellos haré Mama vieja y gramillero Hay que, hay que hacerle pocos arreglos Delantar Un abanico Calera y bastón Ah, ya se La lavandera será mi mama vieja Y el organillero será mi gramillero En una hora estarán listos Y mañana Cuando Tomás se despierte Lo van a estar esperando en el maniquí ¡Vamos al cabo! ¡Vamos al cabo! ¡Gracias! 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 Ahora entiendo por qué esos trajes estuvieron tanto tiempo guardados esperando este momento. ¡Es que todo tiene su momento! ¡Fíjate! ¿Quién iba a decir cuando nos crearon que íbamos a ser parte de una comparsa? ¡Arco en el cielo! ¡Entre estrellas y medialunas! ¡Dejarme llevar por la brisa de las banderas! ¡Cantar candome! ¡Bailar candome! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Que tenés termitas! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¡Basta! No tengo nada. Soy de los títeres de antes. De los que tienen el alma de su creador. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué nos gusta esta idea. Porque a don Tomás le gusta la comparsa. ¡Claro! Es por eso que nos gusta el candombe. Porque el candombe se hereda. ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Eso! Tu sangre, una nueva tierra desconocida, sin nada más que dioses negros, sentados a la vieta del destino. No se supieran el camino, llegaron antes y sin avisar, y escondidos tras otros altares, hablaban en voz baja, de libertad. Heredamos dioses y cantares, heredamos ritos y tambores, heredamos dioses negros, madre tierra africana, madre tierra africana. La verdad es que el futuro es la vieta del destino. La verdad es que el futuro es la vieta del destino. Un tango y un candombe tienen siempre de qué hablar Son viejos conocidos de la esquina y de algún bar Son del barrio, pues hay tamborín bajo la luz de un farol Un tango y un candombe cuentan historias parecidas De Malena y la cumparsita, de Grisel y el Cachafás Son del barrio, pues hay tamborín bajo la luz de un farol Tres tambores y un bandoneón Tres tambores y un bandoneón Tiempos modernos, nueva generación Todo se transforma Tiempos modernos, cambian las formas Todo se transforma Un tambor en la avenida El candombe en la ciudad El candombe se hereda Tres tambores y un bandoneón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece muy bien, pero antes quisiera que conocieras a alguien que acabo de crear. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué creación! ¡Suscríbete al canal! 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 para bailar, para salir en la comparsa, en noches de carnaval. Dueña de las miradas, por la avenida principal, viviré las llamadas, como si fuera siempre el último carnaval. Que la fiesta no termina, que el candombe ya empezó, que la gente se alborota, y este ritmo sabroso. Yo que nací para bailar, yo nací para bailar, yo nací para bailar, yo nací... yo nací para bailar, yo nací para bailar. Ay, Tomás, llegó la hora del mate. ¿El mate? Sí, sí, pero mate con miel. Dicen que es buena para conservar el amor. Ahí está. ¿Querés unos matecitos? Los muñecos no toman mate. Y unos bizcochitos de anís, con la receta de mi abuela. Con ella enamoró a mi abuelo. ¿Querés unos bizcochitos de anís? Bueno, pero con otra receta. Todo parece mejor si es en número par, ¿no? Uno, dos... Uno y medio. Lo que pasa es que cada persona debe de tener su media naranja. ¡Naranja! ¡Como mi vestido! ¡Como la camiseta de Sudamérica! ¡Pequeño gigante del fútbol de un país campeón mundial! Siempre hay alguien que nos espera. ¡Ay, sí! Porque cada negrito debe tener su negrita. ¡Eso es! Cada negro quiere a su negra y busca la autoridad. Cada negra quiere a su negro y quiere felicidad. ¡Ay, sí! Cada negro quiere a su negra y busca la autoridad. ¡Que ahora negra quiere a su negra y busca la autoridad! ¡Eso es! Y ella es la causa de mi enfermedad Mi corazón la llama a toda hora Ella es la linda niña que más quiero Con su paso canto pero Ella es la dueña de mi felicidad Cada negro quiere a su negra Que gusta la unidad Cada negra quiere a su negro Que quiere felicidad Y ella es la pared Y ella es la causa del cielo Ojos claros pero oscuras Y ella es la causa de mi enfermedad La pimienta no es Y no ni nada más Con su paso canto pero Ella es la dueña de mi felicidad Cada negro quiere a su negra Que gusta la unidad Cada negro quiere a su negro Que quiere felicidad En el barrio verano Nace una mujer que me dijo sí No me negó cariño Y es la morena que yo elegí Mi corazón lleva su nombre Mis besos tienen destino su boca Con su paso canto pero Ella es la dueña de mi felicidad Cada negra quiere a su negro Que gusta la unidad Cada negra quiere a su negro Y quiere felicidad ¡Ajá! ¡Qué negra! Por el derecho que me confiere El haberlos creado Los declaro unidos para siempre Que lo que el candombe une Nadie pueda separarme Enseñame mi negra Yo te voy a adorar Enseñame mi negra Buscándome carnaval Si me vas a querer Y si me vas a querer Porque te voy a adorar Vení, 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 vení Enseñame mi negra Buscándome carnaval Si me vas a querer Y si me vas a querer Porque te voy a adorar Enseñame mi negra Buscándome carnaval Oyele mi corazón a tus pies Para lo que ya quieran Voy a encontrar la mejor manera de querer Para que mi alma de amor muera Enamorarla cada día y cada noche Para que esto dure eternamente Me gusten las dos Tú eres de las tres Buscándome carnaval Buscándome carnaval Con toma toma kilo ¿Qué op radial tra ways to you? Cada negro Quiere a su negra Como toma 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 eco Oyele mi corazón a tus pies Comoibility Ella viene mi corazón Ella tiene mi cariñito en mi corazón Como toma 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 Enamorarla cada día y cada noche Como un cantón, como un cantón ve Como el cantón ve y el amor Y la calle por Palermo Como el cantón ve y el amor Y mi corazón ahí lleva su nombre Cada negro quiere a su negra Y busca la oscuridad Cada negra quiere a su negro Y quiere felicidad ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! Ahora sí ha llegado el momento más esperado de este trabajo ¡Ah, sí! Me va a decir que más esperado que el de la bailarina Es el momento más sublime Terminaré de reproducir con mis manos El primer membranófono con percutor Se volvió loco ¡Qué disco! Un tambor Un tambor que suene como diez ¡Ahí está! No, no, mejor como cien ¡Como cien! ¡Como mil! ¡Un tambor que suene como mil tambores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Creo que estoy enloquecido Juraría que escuché tambores. Es que ya empieza la llamada. Y ya está pronta, Tomás, nuestra comparsa. Todo pronto. Las banderas. Inigualables. Las estrellas. Insuperables. Las medias lunas. Mejor que ninguna. Entonces solo falta el sillón, la tele y... Y nuestros hijos. Eso es. Vestidos para la ocasión. Sí, están un poco nerviosos. Es su primera vez. Eso sí. Habría que avisarle a los demás que está todo bien, pero... ¿Cómo se llamará nuestra comparsa? Ah, ya sé. Se llamará Senegal. Y es una comparsa de buena manera. Si, acá, acá. A- Clear! ¡Ajá! Mil tambores para Senegal. Mil tambores para andar el camino. Un destino juntos y al final. Mil tambores celebrando carnaval Mil tambores para hacer el caer Mil almas y un solo destino Un deseo por siempre compartido Mil tambores que se vuelven muchos más Si estás cuando pasa mi comparsa Si estás cuando suena mi tambor Si estás cuando pasa mi comparsa Si estás cuando se vega tocando mi tambor Mil tambores para hacer el caer Mil tambores para andar el camino Un destino juntos y al final Mil tambores celebrando carnaval Mil tambores para hacer el caer Mil almas y un solo destino Un deseo por siempre compartido Mil tambores que se vuelven muchos más Si estás cuando pasa mi comparsa Si estás cuando suena mi tambor Si estás cuando pasa mi comparsa Si estás con Senegal tocando mi tambor Somos los homos, somos Senegal Somos los homos, somos Senegal Somos los homos, somos Senegal Ya saben esta historia con sabor A fantasía y cuento Viejos hechizos, pociones de amor Dos eternos soñadores Y un sol de papés por el día te iluminara Y una luna de cristal Se derramara en tu almohada Hasta hacerte despertar En un mundo mitad fantasía Y mitad carnaval Carnaval Y un sol de papés por el día te iluminara Y un sol de papés por el día te iluminara Y un sol de papés por el día te iluminara El trenón se cerrará El tambor se apagará La alegría y el dolor Van llegando a su vida Al final Al final Sensación de llanto en las gargantas Al final Emociones que se mezclan con palabras Amos de amigos que se sienten como hermanos Vuestra prima raíces Vuestro barrio belgrano Al final Al final Corazón que la hace acelerado Al final La recuerdo que viene desde el pasado Una esquina, una escuela Mil cometas En el viento Los abuelos, los tíos Que enseñaron todo esto Por eso Por eso cuando sientas por la calle Una batería Olvídate que este sitio Sale a bailar Dejate a tapar Por la magia de los tambores Ese día que sea Tu carnaval Carnaval Al final Al final Corazón que la hace acelerado Al final No recuerdo No recuerdo que viene desde el pasado Una esquina, una escuela Mil cometas en el viento No recuerdo que viene desde el pasado No recuerdo que viene desde el pasado No recuerdo que viene desde el pasado Un acero No recuerdo que da Dos ganale Coeur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!